Música Un saludo a cada uno de ustedes que se une a nosotros a través de los distintos medios sociales, a través de las distintas comunidades, sobre todo en esta semana que comenzamos ya, última semana del mes de mayo, donde nos abrimos ya a llegar a mitad de año. ¿Y qué nos viene por delante? Este lunes 27 tenemos ya la misa de unción a las 7 de la tarde, misa de especial oración por los enfermos, donde de un modo especial le pedimos al Señor que les conceda la salud, a aquellos que venimos a rezar o a aquellos que vienen ahí a la celebración. De ahí vamos abriéndonos y esta semana, el día 31 de mayo, celebramos la fiesta de la visitación, cuando María visita a Isabel y se encuentran estas dos mujeres embarazadas. Y ese es un motivo también de gozo, porque ese día 31 también, por otro lado, lo invito a rezar por nuestro obispo, por don Cristian, para que el Señor le acompañe, ya que ese día 31 de mayo recordamos cuando él asumió como obispo de nuestra diócesis, también acá. Y de ahí el día sábado primero, día del catequista, nuestros catequistas nos reuniremos en la tarde de aquel día sábado, para celebrar primero un encuentro entre nosotros, un encuentro fraterno, y luego a la Eucaristía, donde queremos también rezar de un modo especial con gratitud por toda la tarea que hacen. Y de ahí ya al domingo, domingo de la ascensión del Señor, ya vamos terminando el tiempo pascual, ya nos quedan dos semanas, esta y la próxima, y queremos contemplar a Cristo que sube en los cielos después de resucitado, y también nos lleva con él a cada uno. Así que eso es lo que nos viene esta semana, que tengan un muy bonito día, aunque un poco frío, porque ya estamos en invierno, pero que el Señor mantenga su calor, ese calor de la fe encendido en nuestro corazón, para animarnos mutuamente en el camino. Que lo pasen muy bien y que tengan excelente semana. El Señor les bendice.